Desde Huancayo, para todo el Perú, te lo dicen los Wallis, de Julián Tito Wallis. Con tu hermana me celan, muchachitas hermosas, por las puras me celan, muchachitas hermosas. Con tu hermana me celan, muchachitas hermosas, por las puras. Música Con tu hermana me celan, muchachitas hermosas, por las puras me celan, muchachitas hermosas. Música 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 Música